Las matas se me están secando y a mí también me tiene seco este calor, yo no sé con qué apagar esta sed, ya no hay agua panela con limón en el congelador. La cara se me está quemando, no sé qué hice, el bloqueador lo refundí. Ya llevo tanto al intemperie, ni una sombrita pa' sentarse por ahí. Y yo que me quejaba del frío bogotano, hoy me estoy muriendo del verano. Hoy me estoy muriendo del verano. No. 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 Hasta las piernas se están derritiendo Y vienen espejismos Por la insolación Ya no aguanto una noche más Metido aquí durmiendo con ventilador Las matas se me están secando La carne se me está quejando Y si se da cuenta Tengo el corazón deshidratado La mirada seca, suplicante La sangre sedienta Y la sed picante A mi alrededor todo se hace polvo Menos yo Yo ni un polvito Yo a duras penas me derribo Y yo que me quejaba del frío botano Hoy me estoy cubriendo de verano Y yo que me quejaba del frío botano Hoy me estoy muriendo de verano 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 ¡Gracias! 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 ¿Será que es porque ya no estás? Me lamo las heridas pero me aparecen más ¿Será que llamo a mi mamá? Que me devuelva al vientre y que no me deje acaso Que estaré haciendo mal Que estaré haciendo mal ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me voy a morir? Que me voy a morir? ¿Será 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 que me voy a morir?